La costa, así que les deseamos mil bendiciones a cada uno de nuestros hermanos en Especiana Estamos y desde la comunidad Virgen de Candelaria Aquí en el sol Los, 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 los Embajadores El Rey Invitamos a todos los grupos juveniles que están con nosotros en esta noche Arriba a todos los hermanos que quieran cantar con nosotros Te vamos a cantar en el nombre del Señor en este momento especial El mundo es un desierto y agua para el alma no puede producir En ese gran desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina En ese gran desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina En el agua cristalina En el agua que me diste Jesús no la tomé El agua cristalina En el agua cristalina En el agua cristalina En el agua cristalina En el agua cristalina Y para todos los hermanos y hermanas Y yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Lo canto a usted Verás la gloria de Dios 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 En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Él nos levantará En una nube blanca Mi Cristo volverá Con poder y gloria Él nos levantará Cristo viene otra vez Él nos llevará Desde el cielo vendrá Él nos llevará Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El don celestial Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El don celestial A todos los juventud A todos los juventud Regálame un grito de júbilo Saludos a la gloria de Dios Saludos a mi hermano Saludos a mi hermano Cristian Giovanni Aclo Allá en full pintonía Dice Eres juinta Bendiciones a mi hermano El señor pues le bendiga En esta hora En esta hora de la noche Saludos también a mi hermano Wilson Que por ahí también nos viene Incluir la alabanza El señor pues le bendiga A cada uno de ustedes Y gracias En esta hora de la noche Vamos a cantar a nuestro señor Jesús en esta hora Y darle lo mejor a él Ya que sabemos que el señor Nos ha bendecido Y pues nosotros también Le vamos a darle Lo mejor Yo siento que me amas señor Que nos ama Yo siento señor Que tú me amas Yo siento señor Que te puedo amar Háblame señor Que a tu sierva escucha Háblame Te quieres de mí Señor Considúrate Para mí En el desierto De mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón Es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu ignored Por eso canto tus maravillas, por eso canto el tambor Te alamos Señor, por tus grandezas, mis gracias te doy Por tu gran amor, en mi aquí Señor, para acompañarte En mi aquí, te quieres de mí, Señor tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblate Yo quiero estar en tu asco lodo, toma mi ser, mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Y contigo La fuerza Como ven Y en Dios Ahí hay un poco con el Cristo, esta roca inconmovible Ahí están con nosotros en esta noche Disfrutando de este momento de alegría San Pampé Así que en esta hora de la noche saludamos también a nuestra hermana Marta Gracias por compartir la palabra de Dios Siempre le damos bendiciones a nuestro hermano Lorenzo también Aquí nos acompaña en este hermoso lugar Así que damos las gracias también Saludamos a nuestros amigos del staff de La Fuerza de la Costa Grandes amigos por ahí siempre al pendiente transmitiendo la palabra de Dios Así que le damos bendiciones a cada uno de ustedes también al staff de Estéreo Boca Costa Así que le damos bendiciones también Y por supuesto al staff de los embajadores del Rey Así que saludos especiales a nuestros compañeros Así que estamos con todos nuestros corazones Y se siente la fuerza Como ven y el vivo Y el vivo para incluir a los estudiantes Fuerza de la Costa No quiero andar por andar Si tú no estás Si al Señor no quiero un día pensar Que lo puedo lograr Sin ti No quiero caminar Ni la luz pasó más Si tú no estás Quiero de tu mano andar Y seguir tu veía al final Porque sin ti Esta vida No tiene sentido Porque sin ti No podía Ya vivir Hola Si la camina con Yo quiero caminar Que los amigos Sin ti No quiero caminar Si no te quiero Cuando siento tu cariño Si en la luz Que me iluminas En tu campo No estás En tu vida Siento Ya no se me vuelve Te tuve En tu naturaleza Que es para ti Que estoy viviendo Que es por ti Que estoy sintiendo Siento Que quiero dar un pozo Más Si tú no estás No quiero pensar Que me faltarás Porque tú eres El en el que respiro El som Porque la vida La más Que te diga Tú eres el amor La mano Que me guía Señor Porque sin ti Esta vida No tiene sentido Ya Porque sin ti No podría Ya vivir Ha pasado el tiempo Y me he dado cuenta Que nada vale más Que estar junto a ti Y no te cambiaría Por nada En el mundo Porque mi corazón Porque mi corazón Porque mi corazón No se haya sin ti Mi Jesús Cante conmigo diciendo Porque sin ti Porque sin ti Esta vida No tiene sentido Ya Porque sin ti No podría Ya vivir Porque sin ti Esta vida No tiene sentido Ya Porque sin ti Porque sin ti No podría Ya vivir Oye Viva mi Señor Así que saludos Para el grupo juvenil Juventud de María De Cacerío Tzucumal De parte de nuestro hermano Wilson Sock Así que bendiciones Para nuestros hermanos También ahí El grupo de WhatsApp Pues bendiciones Para cada uno de ustedes Queridos hermanos Y gracias por estar con nosotros A Alex Zahual También que por ahí Nos está visualizando A nuestra hermanita También Lila Huarchak Bendiciones Y pues también saludos A Grupo juvenil María Virgen del Rosario Dice Así que bendiciones Y gracias por estar con nosotros En esta noche Especial Bendiciones también Carmeradita Ingrid Ingrid Ayomani Y a John También Así que bendiciones Para nuestros hermanos Que nos están sirviendo En esta noche Especial Eso Grupo juvenil María Virgen del Rosario Pronto estarán De aniversario Así que A todos los jóvenes Serán invitados De este pasín Así que ahí Nuestros hermanos Y hermanas Ya están muy muy contentos Esperando este aniversario Del grupo juvenil María Virgen del Rosario Así que Deseamos Bendiciones de la vida De cada joven Señorita Quienes integran Al grupo juvenil Bendiciones Éxito en la vida De todos nuestros hermanos Que hoy están con nosotros En esta noche Especial De esta manera Lo cantamos con todo el corazón A través de Estéreo Boca Costa A todo el staff De Estéreo Boca Costa También a través de La Fuerza de la Costa Genial Estéreo Boca Por supuesto A ver si está bien A mi hermanita Ingrid Ingrid Que por ahí Nos está visualizando También a mi hermano Carlos Bendiciones A Lidia Siric También que por ahí Nos está visualizando Dice Saludos entonces A mi hermano Carlos Y desde la tierra Del paisaje El saborcito De siempre De los embajadores De rey En vivo Así que Vamos a cantarle Aquí es el cielo Y la tierra Así que Nos vamos a cantar En el Señor Que nos dice En esta noche Segundo que vive Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia Y la tempeza Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De adorar Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia Y la tempeza Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y con cantos De la renovación Carismática Cantónica Venimos cantando Y con nosotros Digan lo que diga Mi hermano Eri Siempre seguiremos Adorando El dulce nombre Del Señor Y también Quiero saludar A la familia Que hoy está En fiesta A todos Los hermanos Y a toda La familia Que hoy Está En fiesta Bendiciones en la vida Nuestros hermanos Este es el rito Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Canta la lluvia Y la tempestad Ahí por ahí Veo a nuestros hermanos Que por ahí No están cantando Solo están bailando Algunos están aplaudiendo Están tristes Con unas caras enojadas Ahí no sé No son mentiras Hay que sonreírle a la vida Porque la vida Es lo más hermoso Que el Señor Nos ha dado ¿Verdad? Así que A la pereza Le decimos Al sueño Le decimos Y que más Y al ministerio Que se queden Que siguen cantando Muy bien Vamos a cantar A nuestro Señor Jesucristo Vamos a verlos De allá atrás ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo En victoria Estamos en victoria Cantando A nuestro Señor Jesucristo Al grupo juvenil Que está allá afuera ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Están motivados Bienvenidos Y vamos a cantar entonces A una sola voz Esta hermosa Alabanza A nuestro Señor Jesucristo Ya que sabemos De que Él Nos ha dado la vida Y es por eso Que la cantamos De esta manera Únete con nosotros Embajadores de Reina Fuerza Joven Original Desde la tierra Del paisaje Hoy acá con ustedes Llevándole Estas hermosas alabanzas Y por supuesto Saludamos también A nuestros hermanos Allá en la Unión Americana Muy bien Vamos a ir cantando entonces Acompáñanos Queridos hermanos Hermanas jóvenes Señoritas En esta noche Es especial Vamos Venga Y únete con nosotros Y le vamos a cantarle A nuestro Señor Jesucristo Vamos Venga Este es el Cristo Que yo Y no me canso Que sándalo Reprendialo Calma Calma la Ya va queriendo Ya va queriendo Le vamos a subirle un poquito más de volumen a nuestra garganta Ya que la garganta está para hacer cosas buenas Para nuestros hermanos Para que regañen en la casa También No Nos sirve de todo Porque el Señor nos ha bendecido Nos ha dado esta hermosa garganta Esta voz Para darle honra y gloria A su nombre Y por supuesto A nuestra Santísima Madre también Un grito de júbilo Júbilo para nuestra Santísima Madre A nuestra Madre también Que nuestra Madre intercede sobre cada uno de nosotros En esta noche especial Por última vez entonces Únese con nosotros Y vamos a seguir cantándole A Papá Dios En esta noche Vamos Y venga con nosotros Este es el Cristo Y no me canso Que es andalo Me prende a lo Calma la niña Este es el Y no me canso Que es andalo Me prende a lo Calma la niña Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré María Virgen del Rosario Nos dice Bendiciones Ahí al Grupo Juvenil Entonces ahí Van a salud a través de nuestra hermana Así que bendiciones Entonces en esta hora de la noche Saludamos al Grupo Juvenil Cristo es la roca Como Biblia Que está Afuera Yo sé que ya no hay espacio Pero Están adorando a Dios No importa hermano El lugar lo importante Hoy venimos con todo el corazón Para adorar Aquel que vive Y permanece para siempre Así que Los que están atrás Los que están adelante Vamos a gozar un momento Para que juntos gocemos En esta noche ¿Dónde está la juventud? A ver quiero ver Grítame A ver Dame un grito de júbilo No los oigo Un poco más fuerte Un grito de júbilo Eso Hoy se ve que la juventud Tiene esas ganas de cantar De adorar en esa noche De esta manera Nosotros Vamos a estar en la presencia Del Señor Adorando El dulce nombre del Señor Como decía El Grupo Juvenil María Virgen del Rosario Ya pronto estarán De fiesta Si es posible Vamos a llegar Nosotros Así que esperemos La invitación Así que bendiciones A todos nuestros hermanos A todos los jóvenes De la Boca Costa Siempre hemos llegado En diferentes lugares Y nosotros Estamos muy contentos De participar De formar parte De esa actividad Esperemos que todos Los hermanos y hermanas Puedan gozar A través de nuestras alabanzas Hoy venimos Para que ustedes Puedan estar Contentos Feliz En la presencia Del Señor Un fuerte aplauso A la familia Que están de fiesta ¿Dónde están Los hermanos Que están de fiesta? Quiero ver ¿Dónde están Los hermanos Y hermanas? Están Están con nosotros Los que no quieren Levantar Así que Pero gracias Pero gracias por este momento Que nos han dado Esta invitación Desde hace meses Pues nos han dado Esta gran invitación Gracias por este momento Que llegó Y nosotros Estamos muy felices De formar parte Casi para finalizar Este espacio También a nuestros hermanos Por supuesto Todo lo que ellos Han recibido A través de trabajo Y también queremos Saludar a nuestros hermanos En diferentes partes A nuestros hermanos Que hoy están con nosotros Arriba Vamos a seguir cantando Adiós 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 Te la vamos Señor Con todo este corazón Adiós 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 En el firmamento De su poder Adiós Adiós Por hechos Por testos Adiós 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 Por toda su grandeza Adiós Con favor de cuero Y con palmas Adiós Con citada Y con arpa Adiós Adiós Con tambores Y desdianzas Adiós Con mandolinas Y la unidad Adiós 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 Alávelo con platillos que vale, alávelo de angestos que adoro Todo lo que refiere que hoy es la nave Alávelo con platillos sonoros Alávelo con platillos que vale, alávelo de angestos que adoro Todo lo que refiere que hoy es la nave Alávelo con platillos que adoro Por toda su grandeza Alávelo con sabor de cuerda y con palma Alávelo con citas y con arpas Alávelo con tambores y danzas Alávelo con pantolíneas y flauta Alávelo con platillos sonoros Alávelo con platillos que vale, alávelo de angestos que adoro Todo lo que refiere que hoy es la nave Alávelo con platillos sonoros Alávelo con platillos que vale, alávelo de angestos que adoro Todo lo que refiere que hoy es la nave Alávelo con platillos sonoros Alávelo con platillos que vale, alávelo con platillos que vale, alávelo de angestos que adoro Todo lo que refiere que hoy es la nave Alávelo con platillos que vale, alávelo de angestos que adoro Todo lo que refiere que hoy es la nave Alávelo con platillos que adoro Alávelo con platillos que adoro A la nave de angestos Por siempre se ha alabado papá Dios Así que agradecidos con él Por su amor infinito que nos da Por la vida, por el trabajo, la salud Por su familia, por todas las cosas que el Señor le ha dado Pues esa ha sido la bendición más grande La bendición más grande que recibimos en la vida Y para la reina del cielo ¡Nos ayude con el grito! Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me suena a la vida Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella me hace compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me suena a la vida Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella me hace compañía Ella es María, ella es María Ella es María, ella tanto el hermoso Qué hermosa es María, y ella es María Y para la reina del cielo Con el saborcito Lo Embajador es el rey Solano en vivo Hey 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 Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella me hace compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me Yo tengo una madrecita que me Me hacé en compañía Y ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Angelita es María Y hermosa es María Y ella es María Es cierta es María ¡Bien! Y ahora nos vamos al banco al banco Bertone el saborcito ¿Eh? Hey ¡Bajadores del rey! Eso tanto, en vivo, en vivo, a mi goler, Alex Tawala, en con sintonía, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es María, 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 María. Y recuerden mis hermanos, ante los problemas, haz como la pelota, que rebota, 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 rebota. Chúpele. Hay que agüitas porque alguien se pijó, ya ya de arriba tenés un razón. Quiero que no les permites de ser, ya hay cuidado, no te puedes levantar. Eso que viene, es el que nunca cae, si no es el que se cae, yo voy a levantar. Eso que viene, es el que nunca cae, si no es el que se cae, yo voy a levantar. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano abajo, la mano abajo, la mano abajo, la mano abajo. La muentecita, la muentecita, la muentecita, la muentecita. Todos saltando, todos saltando, todos saltando, todos saltando Muy bien, ahora sí, con este canto Le vamos a motivar un momento Para que todos nosotros podamos disfrutar en este momento especial De a todos los grupos juveniles que hoy están con nosotros ¡Hey! Por supuesto en esta hora de la noche Hoy estamos gozando con todos ustedes juntamente Nosotros, todos los integrantes de la Fuerza Joven Como los grupos juveniles también Y esperemos que la familia también esté gozando con todos nosotros en esta noche A nuestros hermanos que nos están visualizando a través de los medios de comunicación Esperemos que esta noche sea una noche de bendición Nosotros pues ya sentimos el calorcito acá Ya sentimos el calorcito de la costa Pero sin embargo, daremos lo mejor para nosotros Porque para eso venimos Para compartir la alegría con todos ustedes en esta hora de la noche Pero sin antes Antes de empezar nuestras dinámicas con ustedes en esta noche Yo quiero preguntarles ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Y a su pueblo ¡No se se grita en el júbido! Vaya, qué ambientazo Trista hora de la noche por supuesto Estamos siendo nuestros hermanos Están gozando con nosotros a través de los medios de comunicación Vaya pues Nos alegra verlos Los grupos juveniles que siempre han participado con nosotros En las diferentes actividades que hemos estado En especial al grupo juvenil El más grande de toda la Poca Costa La Roca Incomovible ¡Ese grito de júbido! Qué bonito se oye en esta noche Juntamente con nosotros Con los otros grupos juveniles de esta noche Que nos acompañen Es una gran bendición a nuestro Señor Jesucristo Que vayan respondiendo a lo que yo les vaya diciendo en esta noche Vaya pues Estén preparados Porque en esta noche Va a haber mucha alegría Con nuestras alabanzas Vamos a cantar de esta manera Mi Cristo nos ha muerto Mi Cristo nos ha muerto Yo siento en las manos Yo siento en los pies Yo siento en mi alma y en todo mi ser Mi Cristo nos ha muerto Mi Cristo nos ha muerto Mi Cristo nos ha muerto Yo siento en las manos Yo siento en los pies Yo siento en mi alma y en todo mi ser Baja al río, baja al río, baja al río, baja al gola Mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto Yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en mi alma y esto no me dice Ay mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto Yo siento en las manos, yo siento en los pies, yo siento en mi alma y esto no me dice Baja al río, baja al río, baja al gola Baja al río, baja al río, baja al gola Este grito de júbilo Ahí los hermanos que están atrás, ahí están sentados Invitamos un momento hermanos, vamos a ponernos en pie No importa si usted eres joven o ya mayor de edad Hoy estamos aquí invitados todos para gozar en esta noche Así que a todos los grupos juveniles queremos animar a seguir adelante cada día Que el Señor nos ayuda a cada momento en nuestras vidas Espiritual y material Por supuesto las dos cosas son lo más importante Seguimos cantando en esa noche Y como dice Y dice Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza esté A mi querida irás Al suelo como a la pelota Preguntarás y subirás y subirás Más alto mucho más buscando al cielo Si no te agüitas porque alguien te empujó Y allá de arriba te dijo tapozón Es que no quiero la tinta Ya en cuidado no te puedes levantar Esa es que la mesa es el que nunca cae Es el que se cae No pensamos pa' levantar Esa es que la mesa es el que nunca cae Es el que se cayó Oh, 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 oh Todo saltando, todo saltando, todo saltando, todo saltando Es ahora de la noche, así que vamos a seguir gozando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué no brindamos fuerte los aplausos, pero fuertes, pero fuertes a nuestro Señor Jesucristo? Que gracias a Él nos encontramos acá Lo que nos, que nosotros pensamos un momento, nuestra vida antes Como nos unimos a esas actividades con el Señor Sabemos que todos tenemos una vida Hemos pasado momentos difíciles Y hasta veces donde hemos visto la muerte, por supuesto Pero sin embargo el Señor ha dicho Si tú no te vas, porque tengo planes para ti, dice el Señor Amén Por supuesto, en esta noche no hay motivos de quedarse ahí sentados En especial a nuestros hermanos allá en el morno están sentados Son algunos estamparados Queremos invitarnos para que todos, 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 pero todos En esta noche se ponen de pie Y danzan como los jóvenes del grupo Juvenil, Madre del Buen Consejo Hoy presentes con nosotros también Así que les llamamos bendiciones Vamos a seguir cantando en esta hora de la noche Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Yo siento en las manos Yo siento en el hogar Yo siento en mi alma y en todo mi ser Y mi Cristo nos ha muerto, mi Cristo nos ha muerto Yo siento en las manos, yo siento en la mujer Yo siento en mi alma y en todo mi ser Baja el río, baja el río, baja el río, baja el río Baja el río, baja el río, baja el río, baja el río Pero en esta noche también Nosotros queremos que todos los grupos juveniles se unen con nosotros Estamos viendo que no se mueven de sus lugares ¿Qué está pasando? En esta vida todos tenemos que estar unidos Ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo Vayan preparándose porque los que están de este lado Se pasan de este lado Los de este lado también se unen a este lado Cuando hagamos la dinámica de bajo el río Por supuesto, para que haya más alegría Y de esta manera también animamos A nuestra hermana Sebastiana Con sus 44 años de vida También los años que están trabajando Que están sirviendo al Espíritu Santo Por supuesto, dedicando la palabra de León también Bueno pues en esta noche Queremos que se muevan en sus lugares Vamos a hacer algo nuevo para nuestro Señor Jesucristo Están listos Seguimos Paramos Seguimos Seguimos Paramos Wow pues ustedes están listos que vamos a seguir Y vamos a seguir por supuesto Mi Cristo nos ha muerto Mi Cristo nos ha muerto Yo siento en las manos Yo siento en los pies Yo siento en mi alma y en todo mi ser Mi Cristo nos ha muerto Mi Cristo nos ha muerto Yo siento en las manos Yo siento en los pies Yo siento en mi alma y en todo mi ser Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cosa Hey Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cosa Hey Solo algunos medios se movieron Pero tengan cuidado también al grupo juvenil Cristo es la roca incomovible, no se andan golpeando por allá Vamos a seguir cantando y glorificando El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Cantamos por última vez Porque también ya se nos está terminando a dos minutos En esta noche Vamos, cantamos por última vez Y con esta, bueno, vamos a terminar esta alabanza Mi Cristo nos ha muerto Mi Cristo nos ha muerto Yo se to en las manos, yo se to en los pies Yo se to en mi alma y en todo mi ser Baja al río, baja al río, baja al río Baja al cortante Baja al río, baja al río, baja al río Baja al cortante Este grito le jubiló Muy bien, regalo los aplausos a nuestro Padre Celestial Los aplausos en esta noche Ya nos vamos, nos queda cinco minutos Así que hay que aprovechar este momento Gracias a toda la familia Que hoy está con nosotros Seguimos cantando Y como dice Y dice Y se ha vuelto a levantar Cuando con feces de Alguien te caigas Al cielo como la pelota Revolta a su subir Y así subirás Más alto, mucho más Baja al cielo Maestro Y ahora nos vamos Al mampo Al mampo Embajadores del rey Sazonando siempre Y en vivo En vivo La bolsa de la bolsa Esserío Serio Al mampo Aquí estoy lleno y vivo Aquí estoy lleno y palito Una cosa, lo dice Misiones Una más Así que Seguimos No los escucho Seguimos Paramos Nos vamos Pero con otra alabanza Ahí está, muy bien Vamos a ir cantando entonces A nuestro señor Jesucristo A través de estas hermosas alabanzas Esperemos que haya sido de su agrado Y principalmente a papá Dios también Por esta noche especial A él le debemos todo Y es por eso que de esta manera Que estuvimos disfrutando Y gracias a la familia también Por habernos invitado Y ser parte de esta gran fiesta espiritual Así que vamos a ir cantando Algo especial para todos ustedes De embajador, de rey La fuerza joven, la original Desde la tierra del paisaje Sobala la familia también Que se encuentran allá en la Unión Americana Bendiciones Que el Señor los bendiga Y se siente la fuerza Como ven, en vivo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás Aunque me dejen Yo sigo a Cristo Aunque me dejen Yo sigo a Cristo Aunque me dejen Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Cuando es delante El mundo atrás Da aquí delante El mundo atrás Cuando es delante El mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás El bajador es el rey He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aunque me dejen, yo sigo a Cristo Aunque me dejen, yo sigo a Cristo Aunque me dejen, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Es la tierra del paisaje Llega del sabor original Tengo el bajador en el rey He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Aunque me dejen, yo sigo a Cristo Aunque me dejen, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y se sigue la fuerza No vuelvo atrás, no vuelvo atrás